Chicas de cuarto, andan, ¿cómo andás? ¿Bien? Hola. Loli, una semanita que no nos vemos. ¿Están definiendo ya el tema de mi algo? Les pregunto, no vienen a eso. Justamente están todas en la reunión, nosotros venimos a sortear. Se están decidiendo ahora. ¿Con qué se van a Bariloche? Sí, estamos entre Setúr y Rápido, así que... ¿Entre Setúr y Rápido? Sí. ¿Cómo viene la gente cuando habla? ¿Vende muy bien? ¿Miente? ¿O habla...? ¿Qué le parecen los promotores? A nosotros nos dicen que Dami Nato es una de las más mentirosas. Y según. Según, ¿no? Hay algunos que no quieren comprar, que vamos a comer un asadito, todo. Debe haber de todo, ¿eh? Hay gente seria, según. Debe haber de todo. Bueno, Loli, ¿qué vamos a sortear? Dos canastas familiares. Hay 400 bonitos. Y bueno, nos faltó traer una, pero ¿por qué? Porque no podían. Estaban muy cargadas, claro. Estaban totalmente en otra. Bueno, que sorteaba hoy, como decía el Bono, 29 de Junio. Bueno, chicas, vamos a mostrar a través de la cámara una de las canastas. No se olviden, son dos, como decían las chicas, pero no han podido. Están en reunión para definir su viaje a Bariloche. Realmente es importante ese tema. 400 números. Vamos a revolver un poco. Flaca, ¿querés agregarte? ¿No? Te va a tocar el sorteo mayor al final. Saco uno yo. Segundo premio. ¿Loli hace? Sacá los dos. Los dos, bueno. Segundo premio, mano izquierda. Primer premio, mano derecha. Vamos al segundo. Ah, no me queda ni uno. Acá está. Entonces, segundo premio. Voy acercando acá. El 3-6-5 para Mariana Alberto. Mariana Alberto. Te va a costar, Raúl, porque son chiquititos. Mariana Alberto. El premio, entonces, a los chicos de cuarto. Ahí está, ahí está, Raúl. Ahí está, Raúl. Muy bien. Y el primero es el 800, redondo. El 800 para Omar Rinaldi, creo que es. Oscar o Omar Rinaldi. El 800. Redondito, ¿eh? Ahora se lo dejo a ustedes, chicas. Para que lo... Primer premio, el 800. ¿Estamos? Primer premio y segundo, ¿eh? No se olviden. Las canastitas. Acá estaría una de ellas. Sí. ¿Eh? Ah, ¿y esta cuál sería? Perdón, no solo la doy. Es la primera, debajo dice. Perfecto. Entonces, Omar Rinaldi queda acá. Porque está viendo el programa. ¿A dónde voy a buscarla? Entonces, quedó acá la Omar Rinaldi. Y la de segundo premio... Es una profesora. Así que no hay drama. Así que no hay drama. La ven mañana. Bueno, suerte, chicas. Muchas gracias. Si no, se la llevamos, pero... Manejenlo. En camarines, manejenlo. Cualquier cosa, si veo que no está mal en un momento, es porque se la llevaron ustedes. Bueno. Bueno, chicas, gracias, ¿eh? Gracias.